Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo una partidaza, pero es que no cualquier partidaza, no sé qué me pasó en esta partida, pero estaba jugando de locos, editando como un maldito bro, ya lo veréis, yo creo que os va a gustar a todos. Así que nada chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, si os gusta apoyarlo dándole like, suscribiros y si queréis apoyar más podéis usar el código Deilo en la tienda de Fortnite, de verdad, todos los que usáis el código me apoyan muchísimo y gracias a los que me mandáis por Instagram, por Twitter, por Discord, las capturas, cuando hacéis alguna compra de alguna skin con el código, os agradezco un montonazo. Y en todo esto, os quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Cuidado! Vale, vale, esto es increíble, ¿eh? Vaya nevada esta noche, chavales. Qué bonito. No ha caído nadie. ¿Le gusta la nieve a la gente, tío? Ah, que ha pillado un avión y se ha ido, maravilloso. Ah. Ja, ja. Gris. Camable, señor, ¿eh? La madre que te parió. La madre que te parió. ¡Toma! ¡Pesao! Vale, pues me llevo todo esto. Vámonos. Por suerte he sobrevivido. Está bien, la verdad. Después de esa primera ráfaga que me ha soltado, pensaba que iba a morir. Pero por suerte he encontrado medkit, he encontrado minis. No está mal, la verdad, bastante bien. Voy a dar cuenta de que estoy a punto de llegar a nivel 200. Bueno, a punto. Me quedan nueve niveles solamente. Disparos de sniper por allá, pero la verdad no tengo material. O sea, yo los oigo, pero no los veo. Es extraño. Ya tengo un señor aquí. Tengo que tener cuidado, ¿vale? O sea, no tenemos mats. Va a estar complicado matarlo. Voy a intentar pillar esta piedra, a ver si no me escucha el tío. Puedo meterle unos cuantos tiritos antes de que me vea. A ver, compa. Tenemos que terminar esta pelea muy rápido. ¿Cuánta vida tienes, compa? Ok. Así que en leches ha disparado, pero bueno. Bueno, vamos a mirar aquí. Tenemos alguien más. Pues ya vendrán, si eso. Ahora mismo parece que no hay absolutamente nadie. Así que nada, miramos esto. Miramos esto. Bueno, pues vamos a aprovechar a farmear. Ya aparecerá la gente. En algún momento. Pero el pro dice malo, tu puta madre. La verdad es que está por aquí. Es una niña de estas otaku. ¿Será de los que está pegándose ahí? Ese skin no es, por lo menos. Vale, es el que está snipeando aquí a los ratillos. Vamos a por él. Me da mucha rabia, de verdad. Una vez que me he tocado una escopeta de carga de primera, si puedo mejorarla una morada. Tengo que ir con esto porque... ¡Wow! Let's go. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, me llevo esto. Nada de esto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para mí las dos kills. No sé, aquí habrá... El bicho que mejora está al otro lado. Voy a ver si está... Si está, cambio la escopeta de carga por esta y la mejoro. Pero tiene pinta de que no, no está. Pues nada, vamos con táctica dorada, que está bien también, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Ahora que me fijo... He hecho la chica otaku, pero en realidad... Esta skin también es la chica otaku. De hecho, antes de esa chica otaku, esta era la chica otaku. De que ha aparecido eso y ahora es... Y ahora es... Da un tirito travieso el tío, eh. Vale, 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 vale. Me siento muy fresco, tío. Tener las manos tan frías me siento bastante fresco jugando. Nada mal, tío. Soy el objetivo de alguien. Es posible que hayan pillado el contrato aquí abajo. Igual es la chica otaku de atrás. A ver, mía, no, no. Es este, es este, es este. Hay que matar primero a este. Ay, no tengo colchonetas. Hola, venga ya. Hasta luego, compas. ¡Trua, espérate! Eso es suyo. ¡Vaya pepinazo me ha soltado, loco! ¡Toma! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Oh, oh, oh! Mi pregunta es... ¿Por dónde ha disparado? Hasta aquí. ¡Madre mía, cómo estoy! ¡Madre mía, cómo estoy, loco! Había un SCAR. Son cuales que estaba aquí tan concentrado matando a la peña. Y es nipeándolos en el aire que me estaba volviendo loco. No voy a pillar el cofre. ¿Dónde pueden estar estas dos personas? Se han matado hace nada. Y yo no he escuchado ninguna... ¿Vala? Tienen que estar por el lado contrario, ¿no? Porque... Ahí hay uno. ¿Dónde está el que tira granadas? ¿Están dentro? ¿Están dentro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Acuérdame que me ha reventado Estoy pesando muchas balas, ¿no? Como que no me ha dado a mí, si no me metía las balas Me acabo de hacer daño, en serio He sobrevivido Ah, que se ha encargado alguien Ah, que se ha encargado alguien Ah, que se ha encargado alguien Vamos ¿Qué pasó? Frío no importa El frío no me puede detener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!